Los juegos licenciados tienen una pésima, pésima, pésima reputación que se han ganado a pulso, porque muchos están de la chingada. Pero muy de vez en cuando tenemos la suerte de ser bendecidos con algo hecho con más ganas que el mojón que soltaste en la mañana. Y ese es el caso de Batman, el videojuego para el Nintendo Entertainment System. Sean bienvenidos a Retro Gordeo. A que no sabían banda. Batman antes era morado. Dijeranlo rápido y admiren el Batman de Sunsoft para Nintendo. Un juego que por mucho tiempo fue considerado como el más mejor y piolas de los pinches juegos del Batman. Hasta que Rocksteady llegó con su Arkham Asylum y lo destronó. Pero esa es una historia que ya les contamos. Para los que no se acuerden, en las décadas de los ochentas y noventas era mucho más común tener juegos licenciados de alguna película o caricatura. Y dicen por ahí que este título está basado en la cinta del Caballero de la Noche dirigida por Tim Burton en 1989. Pero, la neta, nosotros no recordamos haber visto robots, depredadores y monstruos ninja, así que, sí, basado es la palabra, pero la inspiración es más floja que el resorte de nuestros calzones. En su defensa, sale Jack Nicholson y… que es que Kim Basinger, pero… Batman el videojuego es un platformer de acción, como contra un Ninja Gaiden. Pero en vez de usar metralletas o una espada, usas las herramientas del mejor detective del mundo, sus puños. Tu misión es abrirte paso a través de oleadas de enemigos, llegar al final del nivel, despansurrar al jefe y continuar al siguiente mundo. Este es un título de la vieja escuela que no necesita más para ser divertido. Como no todos los problemas del mundo los puedes solucionar a trancaso limpio, el murciélago también tiene otros artefactos a su disposición, como el clásico Batarang, una pistola que casi nunca usas y las estrellas Ninja que salen de a tres porque… videojuegos. Sin embargo, estas armas alternas usan municiones y cuando se te acaben, te quedarás atorado con el puro golpe. Y créanos, en este juego hay secciones que son casi imposibles de pasar si no tienes mínimo una pinche bala. Por suerte, recuperar municiones es sencillo, ya que los enemigos las tiran muy a menudo después de tener una explosiva muerte. Puede estar seguro que la escasez de estas madres no será tu mayor problema. Si has jugado otros títulos del género, pronto te darás cuenta que Batman es un personaje con un movimiento bastante pesado. El cabrón se tarda en saltar como si tuviera velcro en las patas, y bien podría tenerlo porque el muy chango también puede rebotar en las paredes, por lo que al principio es difícil que te acostumbres a su ritmo, pero una vez que le agarras lo encontrarás muy satisfactorio. A pesar de que sientas lo contrario, es muy ágil y depende de ti ver cómo puedes usar el escenario a tu favor. Los enemigos, por su parte, son una fauna diversa de malandrines callejeros y cosas que solo pudieron haber venido del espacio o del mismísimo infierno, pues van desde jugadores de fútbol americano que nada más corren sin parar, hasta tractores futuristas que disparan bolas de fuego, pasando por extraterrestres ranas, robots tamaño ratón, granaderos con lanzallamas y minas hiperactivas. Los combates contra los jefes son rememorables, porque incluyen a los enemigos más icónicos del Batman, como lo que suponemos son Firefly, el primo más chaparro y punk de Wolverine, unos cubos gigantes y el Arkham Knight versión salvados por la campana. Además del reglamentario encuentro contra el guasón más gigante y poderoso de la historia, pues tiene el poder del trueno y una pistola gargantuesca que dispara Sonic Booms. Independientemente de si son canon o no, o se basan en el material original, estos cabrones te pondrán a prueba, pues muchos de ellos requieren que calibres tus reflejos como si fueran de cirquero. Lo sabemos, lo sabemos, hay unos que son pinches duelos de voluntades, pero estamos hablando de un juego de acción del NES, era casi un requisito que hubiera al menos uno así. Como notarán, es un juego de acción como esos que había tantos para el sistema. Gran parte de lo que lo hace memorable es su asociación con la película y el personaje, pero aún así no le pide gran cosa a otros juegos similares. Los controles tendrán un ritmo particular pero jalan chido, y ni se diga del reto que en esa época era prácticamente necesario para garantizar que no estuvieran chingando a sus papás por un juego nuevo después de haberlo acabado de una sentada. Vamos, solo tiene 5 niveles con sus respectivas subescenas, por lo que no es de sorprenderse que estuviera bien mete puño de vez en cuando. Lo que sí se lleva el premio son los gráficos de locura que lograron transmitir el feeling gótico del universo de la película con la paleta de colores limitada que tenía la consola. Era común que este tipo de juegos nada más se vieran repinche oscuros, y no se lograse distinguir qué pedo, pero gracias al Batman morado se pudo jugar más con el fondo de los escenarios que contienen juegos muy chidos de luz y sombra. Quizás lo que saque más de pedo son los enemigos tan raros con los que te vas a topar, pero hay que comprender a Batman paranés. Viene de una época donde el diseño, la trama y básicamente todo tenía que gritar ¡CHINGUE A SU MADRE VÍDEO JUEGOS! Ni que los niños se fueran a dar cuenta. Si Darth Vader es un escorpión, ¿qué chinga os importa que Batman esté peleando con Wolverine o que el guasón sea Zeus? Y la música ni se diga. No sabemos bien qué onda con el desarrollo del título, pero de igual forma este apartado es consistente con el espíritu de mandar todo a la verga, incluida la banda sonora de Danny Elfman de la película que está chingona con ganas, pero no tiene el suficiente feeling de El Batman morado puteándose una tostadora para este desmadre. Así que al chile verde, los de Sunsoft le metieron su clásico sonido que sigue retumbando bien macizo casi 30 años después. Desde el inicio se nota que esta va a ser una sinfonía de chiptune que va a enloquecer a tus papás con el clásico ¡Ya me tienes hasta la madre con eso de tus Nintendos! El término grandeza de 8-bits fue inventado para describir este tipo de joyas que se quedan en la memoria más que nada porque sobresalen de un mar de juegos licenciados de porquería. ¿Quién fueron ustedes pinches mocosos que hasta se quejan de que a su trilogía de juegos premiados de Arkham le hizo falta un par de villanos para ser perfecta? Nada más les decimos una cosa, en nuestros tiempos Batman peleaba contra el primo de Wolverine y si preguntábamos por qué, nos tocaba pasar una hora en el rincón hincados con tachuelas en las rodillas. Pero bueno, al final de cuentas el gameplay es lo que importa y este lo tenía muy sólido. Su música, su ambientación y unos personajes de lujo lo elevaron a un estatus legendario para los que lo llegaron a conocer en su momento. Lo único lamentable es que para conseguirlo está más cabrón de lo normal, pues sí se van a tener que aventurar a conseguir el cartucho original, del cual, sí, hay bastantes copias, pero carece de la comodidad de poder descargarlo de una tienda digital de manera legal, debido a que la licencia de Batman ha pasado por muchas manos y Sunsoft está tomándose unas chelas con su cuate el Interplay en el bar de las compañías que ya parecen muertos vivientes. Sea como sea, si te gustan los plataformas de acción o eres de esos curiosos que le gusta buscar todos los videojuegos de su personaje favorito, este es un imperdible del caballero de la noche y uno con el que se puede retrogordear a gusto. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible a través de su apoyo en Patreon. Muchas gracias. De igual forma los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda y apoyar al gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Enfatizamos nuestro agradecimiento de nueva cuenta a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Tomás Alatriz, Huevo, Alfredo Abedaño, Witsi Daniel Rojo Inclán y Rubén Denis Cruz. Nos vemos a la próxima.